¿Cómo se está trabajando con muchísimas ganas? Se está trabajando muchísimo, con muchísimas ganas. Y bueno, ansioso por el partido porque es importantísimo. ¿Los jugadores se sienten más presionados teniendo en cuenta que los números se fueron achicando a medida que pasaron los partidos? No, presionados no. Sabemos que dependemos de nosotros, dependemos de Boca. Y bueno, dependemos de lo que hagamos el domingo, del triunfo para tener tranquilidad. Con la motivación de que el campeonato está a 21 días y bueno, la ventaja a dos puntos. La de tratar de consolidar esta buena campaña que está haciendo este equipo. Porque bueno, la puede hacer, tiene, vos fíjate que de los tres partidos tienes dos de local y lleva dos puntos de ventaja. ¿Por qué al equipo en general para el partido? Bien, yo creo que nos falta trabajar estos dos días para ya estar motivados y estar metidos en esto. Creo que de alguna manera el equipo necesita de la competencia, necesita del estímulo de un triunfo para salir campeón. Realmente creo que para salir campeón es necesario ganar y esto es lo que necesitamos nosotros. Gracias. 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 Gracias.